¡Vaya, vaya! Parece que el video está en problemas y no te voy a dejar verlo hasta que dejes un like. ¿Qué? ¿Ya lo dejaste? No te creo. A ver, espera, voy a revisar. ¿A cierto dejaste like? ¿Qué? ¿Mi máscara? ¿Hola soy yo? ¿Solo era una bromita? ¡Tocino! Ya no te voy a dejar presentar. Bueno, ahora sí chicos, comencemos. Hola, soy Cucarachín y hoy estamos en un nuevo video de Construir un barco. Y obviamente no estoy sola. Esa es la intro de Sacha, perdón, así no era. Obviamente estoy con... Mira, ahí se abrieron mis brazos. Obviamente estoy con Sacha. Mira, mira, mira. Ya, cierra tu brazo que te apestan las axilas. Y ya no me falte el respeto. Hola Sacha, ¿sabes para qué te he creído acá? No. Hoy vamos a estar construyendo barcos de Grimay Shea con suscriptores. El más feo o el más bonito gana, de Sograta. ¿Quieres ir a ver cómo van? No. Vamos, vamos. Sarpar, sarpar. El del frente. Aquí el amarillo, el amarillo. A ver, vamos a ver su barco de Grimay Shea. ¿Pero qué es esa cosa? Caker, hola. Buenas. ¿Esto es Grimay Shea? ¿Y Grimay Shea que es la copa que está acá? Entendible. No te preocupes, gato. Sigue construyendo. Luego volvemos. A ver acá. ¿Qué están haciendo acá? Gente, no tengo ningún bloque. Necesito contexto. ¿Qué estás haciendo? ¿Es un Grimay? Sí. Aún te quedan dos minutos, así que buena suerte. Luego volvemos. Buena suerte. No va a ganar. Mentira. Ay, güey. No han dicho nada de Grimay. Le falta color. Le falta morado. ¿Acá qué hay? Vamos a ver este Grimay Shea que no sé qué rayos es. Perdón. Eso no es Grimay Shea. A ver, explícanos qué haces. Hermoso Grimay, pero de otro universo. ¿Esto qué es? ¿Una monga? No. Este es su amigo, Paquito. Bueno, buena suerte. Creemos en ti. Sigue, sigue. Espera, no me abandones. ¿No ves que yo soy la presentadora? A ver, a ver, acá. Acá. ¿Adivina quién es? Ah, esa cola se me hace conocida. Es Oswaldo. Oswaldo, hola. Ay, hola chicos, me asustaron. Bueno, acá está mi barco. Es un iceberg. Yo pedí un Grimay Shea, no un iceberg. No puede ser. Hazle un Grimay Shea chiquito y ya. Bueno, me sirve. Sí. Bueno, chao Oswaldo. Te quedan dos minutos. Chao. Gracias Roxy, bye. Todos han estado horribles, eh. Wow. Este está morado al menos. Hola, Aidan. Hola. Pero, ¿por qué estoy adentro de esta cosa? No tiene Wai Shakra. ¿Qué opinas? ¿De su barco? Creo que nos falta una persona más. Vamos a una isla para ver cómo ha avanzado. Pero ya vimos todos. ¿Seguro? Sí, ya vimos todos. Le decimos que esté listo para zarpar. Uno, dos, tres. Mira este que viene acá. Este viene por pedacitos. Hola. ¿Qué dice tu legrero? Por favor. No, Leo. No, Leo. No te muevas. No te muevas. A ver, vamos acá. ¿Qué hace Waldo? Oh, Waldo, Waldo. Mira lo que hace. Se murió. Apenas zarpa y ya se están hundiendo. Sacha, comá tu barco, por favor. Qué indecente. La cucaracha está en primer puesto. La cucaracha cuadrada. Hola, ¿me escuchan? Buenas. Vas piola, aunque no parece un Grimei Shea. Nunca debí construir esta cosa. ¡Salsa! ¡Salsa! Arreglala, ayúdalo, pobrecito. Humildad. Es humildad. Pura humildad. Faxi, ¿qué es eso? No sé. Se parece a mí. Sí, pero más realista. Quiero saber quién va a ganar de acá, muchachos. A ver, aquí va Milanesa. La Milanesa nos empuja, nos está empujando, nos está empujando. Milanesa con puro, ¿por qué no se empuja? Y nunca pude leer su cartel. A ver, hay que leerlo, hay que leerlo. Se le rompió su cartel. ¿En serio? Sí. Bueno, vamos frescos. Acaba de explotar alguien. Soy yo. ¡Adiósito! ¿Y esto qué es? ¿Una cueva? Avanza, avanza. Vamos con la hormiga real. Esta es la hormiga falsa con la que estoy acá. ¿Crees que sobreviva? No, ya murió, ya. No, ¿pa' qué dices? Lo salaste. Ahora viene el cocodrilo y nos mata. Siéntate, siéntate, siéntate. Lo sabía. Lo sabía, siempre fuiste pelado. Siéntate. A su madre, aguantamos. Qué bendición. Hola, soy guapo, nena. Solo te queda tu cabello. Estaremos bien, estaremos bien. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Hormiga sancho! El concurso de Grimane Shake fue un asco, la verdad. O sea, las cosas como son. Yo no dure nada. Entre todos nosotros vamos a hacer un Grimane Shake. Yo tengo para pintar. Miren, voy a poner este bloque y lo voy a pintar de morado. Y ya sería un Grimane Shake. ¿Qué les parece? Me parece bien. Ya, yo hago la base ya. Ayúdame, pues, ayúdame. A chambear todo el mundo. No quiero ver a nadie sin hacer algo. Nada, ¿qué es esa porquería? ¿Qué están haciendo, Dios mío? Pobre cara, pobre Grimane. ¿Tú manejas, Sacha? ¿Yo? Sí. Este Grimane Shake ya quiere zarpar. ¡Vamos, Grimane! ¿Qué puso en los cofres? Me mareo. ¿Quién activó los cohetes? Nadie activó los cohetes. Yo no quiero un money primero, por favor. Estás en el medio. Vas a morir primero. Si muero, cuiden mi casa, por favor. Si muero, cuiden a mi Grimane Shake, por favor. Vamos, digan. Si podemos. Si podemos. Si podemos. Si podemos. Ay, ayúdame. Ayúdame, bombardean. ¿Quién es ese alien verde? ¡No, Oswald! Perdimos a Oswald. No, 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 yo no. Yo no, viejita. ¿Estamos bien? ¿Qué dicen? Si podemos, mi gente. Si podemos. Si se puede. Ya casi llegamos. Ya, pero... ¡Milanesa! Esta es la culpa de Grimane Shake. Mira lo que nos hace por probar su bebida. ¡Lol! El Grimane Shake ya no parece un Grimane Shake. ¡Ah! ¡Me siento! No tiene antenas. Y tus antenas. Tus antenas, wey. ¡Eh! Llegamos. No, todavía no hemos llegado. Esta es la peor parte. Prepárense. Ay, no sabía. ¡No! 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 Les dije. Es la peor parte. Bueno, perdí. No los veo. De seguro están bien. De seguro están muy bien. Ellos deben estar llegando a la meta. Mejor los espero acá. Este ya no es un Grim. No, ¿para qué salto? No lo sabía. ¡Ah! ¡Mi gorro! De seguro están sanos y a salvo. Hay que llegar. Sí podemos. Se puede, se puede. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Están bien los demás? No sé. Están todos sencillos. Bueno, al menos están bien. ¡No! ¡No! ¡No pierdan la pecla! ¡No! ¡Sube! 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 ¡Ah! ¡No! 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 Y me gusta hacer rimas. Aquí les va una rima. Todos si no son son. Digo, hoy vine acá a construir un barco porque... ¿Crees que no escuché? Ya ni modo. ¿Y qué haremos hoy? Hoy vamos a construir una bananota. Hay que hacer un concurso de quién es el mejor plátano, ¿va? Pero no tengo dinero. ¿Cómo que no? No te copies de mía, así que no me estés mirando. A ver, las bananas son amarillas. ¿En serio? No sé cómo hacer una banana. Y soy una banana. A mí me está yendo bien, no te copies. Creo que ahí está bien. Le pongo cabello rosita. Porque yo tengo el cabello rosa, como pueden ver. Mejor no, no te queda. Silencio. Listo, ahí están. Tocino, fuera. Parece una araña. ¡Lárgate! Vete. En cambio, el mío sí es un plátano y está costado. El mío sí está despierto, no como el tuyo que está mimido. Ahora que escriban en los comentarios cuál de los barco banana es mejor. ¿La del tocino o la de Bananoxi? Escriban en los comentarios. Ya escribieron. Ya estoy lista para zarpar. Empecemos. A la cuenta de 3. 3, 2, 1, ya mucho. Mira, se aguantó el mío. ¡Oh my God! Mira, mi banana está feliz. Tiene bracitos y piernas. No como la del tocino que no tiene ninguna. Mira al frente o vas a chocar. Ya, ya, ya. Estoy bien. Ten cuidado que hay muchas tuercas. Tú ten cuidado. Mi plátano se está tambaleando. Yo creo que los dos vamos a ganar. Tengo fe. Los dos llegamos con fe. ¿Nuestros barcos están bien construidos? Sí. No, ya no estoy aguantando. Creo que ya sabemos quién ganará. Adiós, Bananita. Ahí está, ahí está. Ese barco no sirve. Creo que le debí poner más base. Está bueno, te voy a empujar hacia allá. Ahí está, ahí está. Ya nos falta poco para la meta. ¿Qué es esto? Hay cepillos y un huecazo. Cuidado. No, no. ¿Por dónde voy? Es por la esquina. ¿En serio? Pero no. ¡Tocino! Se nos fue, pobrecita. Ayuda, ayuda. Mi barco se fue ya. Pensé que te habías caído. Mira, me quedé sin piernas. Tranquila, nos falta uno y llegamos. ¿Qué? Me falta una pierna y ganamos. Déjame, me levanto. No, ya no me levanto, ya no me levanto ya. ¿Por qué siempre tus barcos aguantan? No entiendo. Los míos siempre son un asco. Es que no le sabes. Igual me quedan feos. Ah, ya se volaron el motor. ¡Ah, tu cabello! ¿Y tu disfraz de Bananoxi? ¡No, mi plátano! Ya no soy Bananoxi. ¡Cuidado! ¿Y ahora qué? Bananita salta todavía. ¿Podemos salvarnos? Saltamos a tiempo. Bravo. Bueno. Ya más nunca hay que hacer barcos de Bananoxi. Jamás. Al menos ya tengo mi brazo y mi disfraz. ¿No era tu pierna? Digo, mi pierna y mi disfraz. ¿Y si vamos a ver qué construyen los demás? Mira, vamos en este. Este barco se llama Ángel Roxy. No, pues está bien feo. Ay. Calma, que ahorita construyo una nave. Buena idea. Una construcción después. En mi mente se veía mejor. Bueno, vamos. Buena idea. Mira, hice algo mejor. A ver, ¿dónde me voy a sentar? Ahí. ¿Y yo acá? Ahora sí maneja. Veamos qué construyen los demás. Veamos qué es esto. ¿Qué es esto? Vamos a preguntarle qué hizo. ¿Qué hiciste, amigo? Vámonos ya, muchas cosas. ¿Qué se supone que sea esto, güey? Es una jirafa. ¿Y aquí? Creo que es un barco. Ay, ya lo quitaron. Hola, ¿qué hacen? Me baneo. No, 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 no ¡Gracias!